¡Muy bien! ¡Estoy un callum lost! Quieto, colega. Al lado que hay que pescar. ¿Dónde, tío? ¿Dónde? Pero no tienes ojos en la cara, bonito. Mira eso. Joder, qué pava. Esa mera que me había esta noche dejó de llamarme el Tito. Pero... pero esa tía es extranjera. Inglesa para más señas. Hombre, se le nota... en los sobacos. Claro, ¿y cómo vamos a hablar con ella? Pero chaval, tú te has caído de una higuera. Si yo sé inglés, hombre. Que tú sabes inglés, pero por un tubo, colega. Por un tubo. Look at this. Oye, oye, oye. Yo, bueno, yo paso ello. Tú tranqui, colega. Si el día que voy a mojar voy a ser yo. Tú ven pa' acá y no te pierdas el detalle. Hello, my darling. How are you? I'm fine, things. And you? Eh, we, we, nosotros, we, ¿verdad, colega? Eh, sí, 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 we, we. Can I help you? Oh, yes, please. I am lost and I need to arrive at my hotel. It's very important for me. My hotel's name is Los Mezones. Could you tell me how to go there? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Eh, 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 eh. Lo que yo te dije, colega, está que se muere de ganas. ¿Sí? Dale caña, tío, dale caña. Tranqui, tranqui, no hay que perder el vestido, eh? Eh, eh, can you repeat me, please? I am lost. Eh, yeah. And I need to arrive at my hotel. Eh, yeah. My hotel's name is Los Mezones. Eh, eh, yeah. Can you tell me how to go there? Eh, yeah. Can you tell me how to go there? Eh, yeah. Oh, my God. ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices? Calla, coño, que estoy en ello. Eh, eh, pago. I am hungry, it's a last time, and I need to eat something. Oh, coño, mira, si lo que quieres comer, eso te ha hecho, papa. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres un bocata, calamares? Sorry. ¿Calamares, tía? ¿Calamares? ¿No? ¿Calamares? ¿Calamares? Sí, sí, tío, ¿te tienes hambre? Pues me vas a comer a mitad el calama, ¿verdad que sí? Cuando te lo compas, tío, que te lo compras. No, 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 no. Eh, mira, mira, ¿tú quieres calamares? Oh, fucking mores, polis, people are stupid. Hombre, mira tú, qué casualidad, hombre. De eso me he enterado. De qué, tío, qué ha dicho, qué ha dicho. Que somos gilipollas, colega. ¿Quiénes? ¿Nosotros? No, hombre, no, tú solo. ¿Cómo voy a ser gilipollas? ¿Qué piensa, piensa, coño? Se va a enterar ahora la papa esta, coño. Excuse me, lady, ¿yujotén? ¿Cómo se llama? ¿Tenéis, tenéis, yujotén? Los mesones. Ah, los mesones. ¿Cómo? I know, I know, sí, hombre, los mesones. Se queda... Ah, 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 ah. But no ir los mesones, eh. No ir los mesones, eh. Los mesones is not good. It's los melones. Melones, lones, lones, los melones. ¿Los melones? Sí, güey, 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 güey. Oye, Tito, Tito, que no es los melones, eh. Que es los mesones, ¿qué queda? Pero déjate, chaval, no ves que me lo estoy haciendo. What does he say? Este, este, nada, nada, nada. Este, eh, you remember los melones, los melones. You know, melones, melones, um, um, um. Oh, caramares. No, joder, no, caramares, no, melones, melones. Bueno, no, where's the melones? Where's the melones? Fucking, I don't remember, no. Oye, tío, ¿dónde están los melones, los melones? Eh, los melones, los melones, los melones, los melones son los mesones. Ahora, cállate, chaval, anda, vete a cagar, vete a cagar. Eh, nazi, nazi. Eh, no problem, no problem. Look, look. You look, that man, eh. Who, the blue man? Ya, ya, que tiene, Is municipal. Bueno, pues ese tío lo sabe todo. Eh, he know, he know all, all. You ask the melones, a no problem. The melones is okay. That man, oh, thanks, thanks. In one moment, one moment, one moment. Small problem. Eh, that man, eh, only speak Spanish. No speak English, nothing, nothing. Vamos, que aquí los municipales se hablaban en español. Si le quieres preguntar, si lo tienes que hacer en español, ¿sabes cómo te digo? Bueno, vamos a ver. Eh, you must, eh, ask in Spanish. In Spanish? Eh, yeah, yeah, in Spanish. But I don't speak Spanish language. Echeche, ¿tú problema? Tronca, coño, ¿dónde coño te piensas tú que estás? No, mira, no problema. Yo te voy a enseñar a ti a preguntar en español. Eh, you won't speak Spanish? Oh, yes, please, I need to speak Spanish language because I need to ask him. I need to know where is my daughter. Eh, eh, yes, you need, sí, está claro. Listen, listen, listen. And, where is the melones in Spanish? In Spanish it, tengo tetas como melones. Eh, repit, repit. Tengo tetas, no, no, tetas no, tetas, tetas, tengo tetas como melones. Eh, tengo tetas como melones. Pero de puta madre, tía, a ver en cu... It's okay, are you sure? Of course, of course. And after, and after, if no... Eh, you insist, insista. Eh, please, please, in Spanish, eh, toquemelas, toquemelas, ídese, ídese. Uh, toquemelas, toquemelas. Yeah, yeah, and it's very important, vamos, que si la haces, en general te va a entender más fácilmente, ¿sabes cómo te digo? Very important. Eh, toquemelas, toquemelas. Oh, it's very easy. Tóquemelas, tóquemelas. Oye, tío, tú, asolás, tío. Callate, chaval. Joder, es que me está poniendo tope. Eh, bueno, eh, well, well, your Spanish is very, very well. Oh, no, my Spanish is very well. Tengo tetas como melones. Pero de puta madre, tía. Vamos allá, tú, muy leados, eh. Chequemelas, chequemelas. Ahora, corre, corre, que te las toque, colega, corre. Call it, friends. Increíble, tía, increíble. Ahora, corre, a municipal, a municipal. Oh, yeah. Municipal. Thank you very, very, very much. Bye, bye. Oye, tío. Tío. ¿A qué sabe, tío? Eh, eh, eh. Al calamari, colega. Bye, bye. 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 Bye.